¡Eres tú, la dulce ilusión que yo soñé! ¡Eres tú, tus ojos perdieron con cerduras de amor! ¡Y al mirarme a ti, el suelo encendió mi corazón! ¡Y mi ensoñación te hará mi vida! ¡Y te adoraré con tu aconferencia en mi sueño! ¡Eres tú, tus ojos perdieron con cerduras de amor! ¡Eres tú, tus ojos perdieron con cerduras de amor! En un país muy lejano, hace ya mucho tiempo vivían un rey y una reina Muchos años hacía que anhelaban un hijo Y al fin su deseo se vio cumplido con el nacimiento de una linda niña A la que pusieron por nombre, Aurora ¡Dulce Aurora! La llamaron así porque como el alba al día, llenaba sus vidas de luz y calor El natalicio fue motivo de regocijo general Y un gran día de fiesta fue proclamado para que todos, nobles y plebeyos, pudieran rendir pleitesía a la princesita Nuestro cuento comienza en ese día feliz ¡Ese día feliz! ¡Ese día feliz!